Autoridades de la educación pública, encabezadas por el presidente del Consejo Directivo Central, dialogaron con integrantes de la comunidad de Colonia sobre la transformación educativa. En las instalaciones del Teatro Bastión del Carmen de Colonia del Sacramento, el diálogo se enfocó en por qué es necesaria la transformación educativa y cómo se va a implementar. Robert Silva anunció que la reforma en la educación comenzará en 2023 y enfatizó en la importancia de la opinión de los docentes, incluso en el desacuerdo. No se trata de sustitución de competencias y eliminación de contenidos, no se trata de eliminación de disciplinas, al contrario, se trata de tomar muchos aprendizajes que incluso se han generado en la propia UTU, porque tú que sos docente de UTU sabes que se trabaja mucho por proyectos, mucho por competencias de forma interdisciplinar. Nuestra lógica es avanzar hacia eso, sin afectar derechos de los trabajadores. En diálogo, en el mayor diálogo que podamos tener, pero sabiendo, como lo digo siempre, procurando acuerdo, pero la decisión la tenemos que tomar porque la educación lo reclama. Y les voy a decir una cosa, claro, y me están esperando y voy a entrar, que me parece que es muy importante. Si las FENAPES y si los docentes sindicalizados no están de acuerdo con esto, muy bien, con mucho gusto esperamos la propuesta alternativa, porque no estar de acuerdo con esto implica dejar las cosas como están. Y lo que como autoridades educativas, con el mayor de los respetos y como colegas que somos, nosotros entendemos que las cosas no pueden seguir como están. Esta es nuestra idea de cómo cambiar. Si hay otra, estamos dispuestos a recibirla. Desde la comunidad de docentes fueron planteadas formalmente al Codicen varias inquietudes referentes a lo curricular, edilicio y presupuestal. La institución educativa en general se ha visto recargada en los últimos años con demandas que no se satisfacen en otros lugares y que se busca que las satisfaga la escuela. Ahora, ¿qué recursos contamos nosotros para eso? Puntualmente, si yo tengo poblaciones que tienen problemas socioeconómicos serios y no tengo recursos humanos que acompañen a esas poblaciones, a esos estudiantes, a esas familias que muchas veces necesitan ser acompañadas para poder transitar por una institución, es casi imposible, ¿no? Y es lo que vemos nosotros todos los días en las aulas. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias.